Para conservar y difundir las tradiciones mexicanas, en el piso 1 de la Cámara de Comercio de Guadalajara se encuentra la 17ª edición de la muestra Expo Pintura 2010, Tradiciones Mexicanas, una exhibición y venta de 33 cuadros efectuados por 22 autores, entre ellos Armando Aguazzi, invitado de honor de este año, originario del estado de Tlaxcala. Con los temas El Rebozo, Personajes de la Revolución, Caballos y Paisaje, los artistas se expresan con la técnica del óleo, acrílico y pintura sobre porcelana, el nacimiento de México como nación libre y soberana, y el surgimiento del Estado Mexicano contemporáneo, en el marco del Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario de la Revolución. Otros de los autores que exponen sus obras son Pedro Miramontes, Ignacio Guerrero, Cristina Partida, Margarita Pointelín, Ilse Able Taylor, Armando Galvez Frausto, Gabriela Rosillo y Laura Villanueva. La muestra estará abierta al público hasta el 22 de septiembre, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y sábados de 8 a 13 horas. Con imágenes de Carlos García Muziño, Mabel Ana Yortega, Elementos. Gracias por su preferencia y por continuar en Sintonía de Elementos. Y bueno, en el sistema jalisciense de radio y televisión estamos muy complacidos con la visita de los representantes de Aridang TV a nuestra ciudad y también a nuestras instalaciones. Una de las principales actividades a realizarse en su visita es, como ya le he comentado, el estreno, la proyección del documental Yang San Buktu, El Corazón de Corea, mañana miércoles a las 20 horas en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque, Jalisco. Vamos con la siguiente información. La televisora pública de Corea, Aridang TV, eligió de entre una amplia gama de canales de América Latina al sistema jalisciense de radio y televisión para trabajar en una coproducción sobre una de sus provincias, esto luego de la firma de un convenio entre ambas televisoras. Aquí hay dos aspectos importantes, uno de ellos es dar a conocer al mundo diversos aspectos de la vida cotidiana de los coreanos y el otro, transmitir programación de México, en este caso de Jalisco, en Corea. Del sistema jalisciense de radio y televisión se transmiten ocho programas por la señal de Arirang TV, entre ellos Claro Oscuro, Platos y Relatos, De Kiosco en Kiosco y Puños Bravos. Se presenta programación de C7 los martes, tres veces al día. Y la reacción de los coreanos ha sido de sorpresa, porque Jalisco es una cultura muy lejana de Corea, entonces la gente de allá lo está disfrutando mucho. El director general del sistema, Samuel Muñoz, el director de C7, Jonathan Guzmán, y el productor Johanan Montaño visitaron Corea, específicamente la provincia de nombre Giansang Bukdo, y trabajaron en la realización de un documental sobre esta cultura en coproducción con Arirang. El documental está terminado, lleva por nombre Giansang Bukdo, el corazón de Corea, y se presenta este miércoles al público, en una función al aire libre en el Jardín Hidalgo, centro de Tlaquepaque. Ha venido a la premiar del documental, una delegación de la televisora coreana. La producción que se realizó entre el sistema jalisciense de radio y televisión y Arirang, trata de una provincia no muy conocida de Corea, pero muy bella como muchas otras. Y queremos que el mundo la conozca. Entonces, la solicitud fue que Arirang TV invitara específicamente al sistema jalisciense, basado en la firma del convenio y la buena relación entre ambas televisoras, a realizar este documental. La comitiva coreana estará este miércoles en la función al aire libre del documental sobre la provincia verde de Giansang Bukdo, e hizo un recorrido por las instalaciones del sistema. Giansang Bukdo, el corazón de Corea, se presenta este miércoles a las 20.30 horas en Tlaquepaque. La invitación está abierta al público de C7, que además tendrá la oportunidad de ver danza coreana y escuchar al mariachi Nuevo Tecalitlán, la convivencia entre Oriente y Occidente, dos culturas disímiles unidas por la televisión pública. Angélica Íñiguez para Elementos. Les reiteramos la invitación para que usted asista en compañía de su familia a la proyección de este documental el día de mañana miércoles en el Jardín Hidalgo, en Tlaquepaque, Jalisco. Continuando con la información, dentro de las actividades que usted puede realizar, donde puede participar durante esta semana, es la que se realiza en la Estación de la Danza, localizada en la Estación Universidad del Tren Eléctrico Urbano. Vamos con los detalles de esta información. Los usuarios del tren eléctrico urbano comienzan a hacer familiar que los viernes a las 7 de la noche hay función en la Estación de la Danza, ubicada en Plaza Universidad. La semana pasada se demoró cerca de una hora en comenzar, pero esto no fue motivo para que el público desistiera. Se presentaron los niños de la Escuela de Danza Folclórica del Instituto Cabañas. Apurados y un tanto nerviosos, nos dieron una breve entrevista en el camerino antes de salir a escena. Polet, Yatel, Iber, Paulina, Fabiola, Marco Polo. A ver, ¿qué van a bailar? Calabaciados, calabaciados. ¿Y de qué se trata calabaciados? De mucho movillanto. El Bicentenario y el Centenario se suben al tren, es la programación de actividades que tiene el CITEUR para este mes patrio. Hasta el 25 de septiembre habrá actividad dancística en la Estación de la Danza casi a diario, con la participación de grupos folclóricos, clásicos y contemporáneos a las 6 y 7 de la tarde. Los invito a que vengan los viernes a ver la danza aquí en la Estación del Tren. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Con imágenes de Armando Peña, Angélica Íñiguez, Elementos. Le recuerdo que somos un espacio incluyente, que sus propuestas, sus comentarios, sus sugerencias son muy importantes para nosotros, así que puede comunicarse al 3030-5321 o Terminación 22 o al correo electrónico elementos arroba jalisco.gov.mx para que nos haga llegar sus comentarios y propuestas. Vamos a hacer una pausa, pero aún tenemos más información para compartir con usted. Regresamos a Elementos. ¡Gracias!